Jogadas de la semana número 62, oficiado por Cialf. Pensó en una tarjeta deportiva, pensó Cialf, así que ya, ya les doy cinco jugadas. Ahora, episodio 62 de Jogadas de la Semana, y este miércoles arrancando con una jugada sensacional en Don Bosco de la 2008, una jugada colectiva, toqueteó a Magui la defensa y el gol resultante es de Mateo González, que anotó para la 2008, fue a buscar, recibió y empujó. Tras una gran jugada colectiva, el número 2, también jugadita sensacional de Fátima, Matías Charaya, recuperando tras el apriete la defensa, pateando directamente, anticipándose a la defensa, anotó para la 2008 de Fátima. El número 3, mostrando toda su fuerza, toda su potencia, tras una gran recepción, toqueteó de primeras de Reynzo Carizo, 2009 de Esportivo Pereira. Sí, mira qué golazo, recibe de primera y anota. Y el número 4, con Tobías Gutiérrez, 2009 de Social Lynch, anotando con una cobranza de Fátima, tras recepción, un zapatazo, toquen la defensa y entra y atajame. Y para cerrar esta primera etapa, el Ramiro Senado, 12 y 17 de Agosto, TC, y este zapatazo, también cobranza de FAO, la pelotita que gira, y Ramiro que anota. Bueno, estas fueron las 5 primeras jugadas, así que, ahí en Facebook y este botón, puedes cliquear, abrir la lista y votar. Dale, vamos a conocer el gran ganador del episodio 61, ahora, en pantalla. Marcos López, 2010 de Almirante Brown. Emiliano Alonso, 2012 de Argentino de Mataderos. Felicitaciones, amigo, felicitaciones. Meo amiguinho, felicitaciones. Meo amiguinho, parabéns. Vení a buscar esta indumentaria, ponente en contacto conmigo, vamos a sacar fotito. Dale, y ahora tenemos 5 jugadas más para todos ustedes. Y este jugada que llega, lleno de sorpresa, la segunda etapa con Tomás Fernández. Este 2011, Chacarita. Con un zapatazo desde muy, 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 muy lejos. Que el arquero toca y la mete para adentro. Gol para Chacarita, gol de Tomás. El número 7 es Tiziano Bolina, 2011 de Vendeviche. Que empuja para adentro, tras la pelota cruzada. El toquecito que saque el arquero, saque la defensa. Y anota para Mendeviche. El número 8, el número 8 de Pedro Lozano es Matías Gómez. Este 2012. Que hay una arrancada sensacional. Tras el toque desde allá, el medio va corriendo. Sale junto al arquero. Y anota con un toquecito. Sutil, sutil, sutil. El número 9, haciendo su debut. Como clube, como gol, como todo. Es Santino Sarchi. 2012. De Deportivo Tigre. Que anota tras cobranza. El saque lateral. Una gran anotación. La pelota que pica. Y Santino que anota. Y para cerrar. El Valentino San Martín. Este 2012 de primera junta. La pelotita dentro del área. Sobra para Valentino que anota. Y cubriendo a todos. Y cerrando así el número 62. Bueno gente. Esas son las 10 jugadas. En Facebook puedes votar. En las 5 últimas jugadas que presenté. Pero ahora. En YouTube. Votación abierta. Si la votación está abierta. Así que ya. Ahí abajo. En los comentarios. Hashtag el número del video. Y vota. Dale más votado. Va a aparecer en el próximo episodio. Así que. Si quieres participar. Si quieres participar. Y enviame tu video. Para webmaster.com Por mail. O entonces para el numerito que aparece en pantalla. No te olvides de poner nombre, apellido, categoría. Y el club. En que juegas acá en Fefi. Dale. Bueno. Lo veo el próximo viernes. Un beso enorme. Chao.